La tecnología cambió nuestra forma de vivir. Somos hoy partícipes de un mundo donde tenemos todo el alcance de nuestras manos para comunicarnos más y de una mejor manera. Pero, ¿somos conscientes de los riesgos que corremos? ¿Estaríamos dispuestos a readaptar la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida? Nosotros, los estudiantes de quinto año IMA, decidimos hacer énfasis en este tema para que puedas informarte. Es por eso que realizamos entrevistas a distintas entidades de Chajarí. ¿Qué leyes nos protegen? Es un tema como tantos otros que tiene una enorme complejidad. Porque, bueno, si bien hay algunos estudios, estudios interesantes, digo, por ambas partes, y hoy me toca tomar algunas decisiones, que no podemos irnos a un extremo o al otro. Y en una de las primeras reuniones que hemos tenido aquí en este despacho, hemos recibido a un grupo de personas preocupados por este tema que se habían movilizado. En función de eso, trabajamos con los legítimos representantes de la comunidad, que son los concejales. Por suerte hemos podido trabajar con las tres bancadas y en ese momento se pudo aprobar una ordenanza que al menos establece que no se pueden instalar nuevas antenas en un radio de mil metros en la planta urbana de la ciudad de Chajarí. Bueno, con el señor Intendente todavía no hemos tenido ninguna, no nos ha recibido todavía hace cinco meses que entregamos toda la información y una nota de pedido de audiencia. Así que todavía estamos esperando. El consejo recibió la información, lo trató, lo derivó a la comisión respectiva. Como tampoco había mucha respuesta, no hay una respuesta definida del consejo, hemos hablado por ahí individualmente con algunos concejales, instándolos a que tomen esta problemática con un poquito más de premura y bueno, algunos se hicieron eco, otros no tenemos todavía mucha noticia. Todos nos preguntan qué pasa que no hay respuestas todavía, porque ni la ordenanza que se decretó en diciembre del 2011, en esta nueva gestión de no colocar nuevas antenas, hemos visto ya en varios momentos de este año, digamos así, que han vuelto a colocar nuevas antenas, han recolocado antenas con más potencia, por lo tanto, ni eso están respetando. ¿La ordenanza existente es cumplida? ¿Hay estudios que prueben o refuten el peligro de estas tecnologías? ¿Estos estudios son tenidos en cuenta desde el municipio? ¿Desde ese lugar se hace algo al respecto? Cuando se les llevó los estudios, todos los estudios científicos que había, inclusive que el último había sido en Brasil, hecho por universidades públicas y por el Ministerio de Salud del municipio de una ciudad de Brasil, fue justo antes que se instale el wifi en las plazas, o sea, se le dijo al intendente, ahí estaba en todo el informe, pero la instalación se produjo. O sea, yo sinceramente no veo que se preocupen, porque por ahí uno habla fuera del micrófono con ciertas personas y dice, bueno, pero no afecta, no pasa nada, qué sé yo. Yo sinceramente tengo que decir la verdad, para mí es como que no le dan importancia que deberían darle. Tenemos que animarnos no solo a participar, sino a debatir cuando tenemos estos temas que nos involucran absolutamente a todos, que incluso ponen en riesgo, y si bien no lo podemos comprobar científicamente, al menos yo no tengo esa información que acredite esto, con riesgos en la salud. Sin lugar a dudas que son factores que por ahí pueden determinar o que pueden incrementar alguna cuestión en el orden de la salud. Pero, por lo general, cuando pasa esto tenemos dos extremos. Lo cierto es que ha avanzado enormemente la tecnología, esta tecnología ha hecho que se requiera justamente de instalación de estas cuestiones, a veces sin planificar y a veces sin tomar la dimensión de las consecuencias que causan esto. A esta altura del informe podríamos preguntarnos, ¿qué consecuencias producen estas tecnologías en nuestro cuerpo? Las radiaciones están comprobados que producen como una vibración en el seno de la célula, en la parte más chiquitita de nuestra célula, y producen una alteración en el ADN, que es la porción de la célula que tiene toda nuestra información genética. Por lo tanto, si estamos mucho tiempo en contacto con una fuente emisora de radiación, esa célula se altera la capacidad genética, y puede llegar a desarrollar un gen que estaba normal, se puede convertir en un oncogen, que es un gen que lleva información de célula mala al resto del cuerpo y empieza a generar la división celular de células malas que producen enfermedades. Este tipo de radiaciones son radiaciones nuevas para los organismos, tanto humanos, como vegetales, como animales. Por lo tanto, no está adaptado el organismo a este tipo de radiación. Es una radiación que ya se sabe que es nociva y modifica todas las células del organismo, incluido el ADN de las células. Actualmente, el Wi-Fi es una de las tecnologías de la comunicación. En nuestra ciudad, contamos con este servicio en las plazas y en los distintos lugares públicos, donde los ciudadanos pueden acceder fácilmente a este servicio. Ahora, ¿corremos riesgo al exponernos a estas ondas? ¿Contamos con la información adecuada? Bueno, yo quiero decirles que a nivel personal, yo he hablado con el señor Intendente, he hablado con el señor Intendente, no justamente ni en su despacho, ni en el lugar de reunión de la comisión. Le planteé, antes de que se largara el Wi-Fi inalámbrico en la ciudad, en los espacios públicos y en la arteria, en la urquiza, le dije que, por favor, evitara eso, porque en forma inalámbrica es perjudicial. Nosotros lo que sí tenemos, y el tema del Wi-Fi, ha sido un pedido de la gente. Por eso, por ahí, también, a mí me parece que esto es bueno, debatirlo, ponerlo en el ámbito público, socializarlo, para que la gente, por un lado, sepa, digamos, que puede provocar daños o algunas otras cuestiones. Y, por otro lado, para que cuando hagan este pedido, o el pedido de mayor cantidad de antenas, bueno, sepamos qué es lo que estamos pidiendo. El Wi-Fi se lanzó el Día del Medio Ambiente, como para que vos tengas una idea del punto y llevar 2.000 firmas de vecinos. ¿Será casualidad que el Día del Medio Ambiente se inaugure el uso de Wi-Fi en las plazas? ¿De qué manera responde la población ante estos hechos? La población, hay muchísima población que se va, digamos, enterando, aprendiendo, así como todos vamos aprendiendo, y, por supuesto, que al saber estas cosas se supera el arma, porque es una cosa que, el tema del uso de las nuevas tecnologías, en sí, cada uno tiene un uso individual a veces, pero el tema de las antenas nos están irradiando las 24 horas, entonces no tenemos una elección. Aún estando dentro de nuestras casas o en las escuelas, la radiación pasa, pasa paredes, pasa vidrio, y penetra en los cuerpos. Sobre todo se dio cuando se hizo una entrega masiva de DENET a los chicos de las escuelas, y tenían trabajos prácticos para realizar, o por ahí lo que significa hoy estar comunicados, y demás, y veíamos muchos chicos, incluso hemos tomado algunos recaudos porque se quedaban sin batería, y venían y enchufaban aquí en la plaza, en cualquier lado, y también era un peligro. Y por otro lado, después empezamos a tener inquietud de vecinos, sobre todo de adolescentes y jóvenes, que incluso ya tienen en su celular para acceder a Internet, y nos pidieron el servicio Wi-Fi en espacios públicos. La tecnología llegó para quedarse. Es inevitable su uso, y es por eso que está en nuestras manos tomar conciencia y no hacer abuso de estas. Ya en el final del informe, te damos algunos consejos para que tengas en cuenta. ¿Tenés Internet inalámbrico en tu casa? Recordá pagar el router cuando no lo ocupás. ¿Es usuario de línea fija telefónica? Recordá que el teléfono inalámbrico es más riesgoso. Priorizar la instalación de antenas de menor potencia y tamaño con emisión electromagnética tan baja como técnicamente sea posible para mantener los sistemas funcionando. Recordá que los niños, adolescentes, adultos mayores y embarazadas son más vulnerables a las ondas y radiaciones. ¿Tenés celular? Evita el contacto continuo con tu cuerpo y recordá que el uso de manos libres es más favorable para el organismo. Buscar cambios en las leyes para proponer mejores soluciones que genere proyectos de innovación tecnológico, procurando el correcto uso del espacio de radioeléctrico, haciéndolo inofensivo y seguro. Del total de las encuestas realizadas en la ciudad de Yajarí, un 97% tiene celular. De ese mismo porcentaje, el 54% tiene teléfonos inalámbricos, mientras que un 46% no, pero poseen Wi-Fi instalado en sus casas. Internet por cable solo tiene un 36% de las personas encuestadas. De ese 46% que tiene Wi-Fi, solo un 66% está enterado del riesgo que causan. A pesar de esto, un 25% no está dispuesto a cambiar su pensamiento sobre las antenas, un 32% está en duda y un 42% lo haría solamente en su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!